¡Satan la guerra en el octágono! Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Iniciamos ahora T13 Noticias, 60 minutos con la información más impactante de la jornada. Ampliamos de inmediato uno de nuestros titulares. Tiene que ver con acciones realizadas por el personal de la Policía Nacional Civil en coordinación con el personal del Ministerio Público. El objetivo, desarticular bandas de extorsionistas. Una banda criminal dedicada a la extorsión fue desarticulada por las autoridades. Las investigaciones ayudaron a identificar a los presuntos integrantes y los hallazgos son alarmantes. Trece allanamientos fueron desarrollados en los municipios de Fraijanes, Villacanales y San Miguel Petapa y en el departamento de Izabal. Se logró la aprehensión de seis presuntos extorsionistas, entre ellos dos líderes. Ervin Urias Chávez fue ubicado en una residencia en Villacanales junto a dos personas más. En la vivienda fue ubicada a una menor de edad embarazada, quien fue rescatada y puesta bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación. Además, fueron embalados más de 20 indicios que ayudarán en la investigación. Fernando Carranza Brand fue ubicado en Fraijanes. Según las investigaciones, era integrante de una asociación de transportistas en ese municipio. Era el encargado de filtrar la información personal de los pilotos como números de teléfono y direcciones de residencias. Estos datos eran aprovechados por los delincuentes para extorsionarlos. En la vivienda fue ubicado un altar a la muerte y figuras enterradas que contenían fotografías de posibles víctimas. Se cree que están vinculados al asesinato de pilotos y ayudantes que no cumplieron con el pago del chantaje exigido. Según las investigaciones, exigían 24 mil quetzales mensuales para permitir que al menos 60 pilotos trabajaran sin ser atacados. Todos los capturados fueron trasladados a torre de tribunales donde deberán enfrentar la justicia. La jornada también quedó marcada por accidentes de tránsito en distintos puntos del país. A continuación lo ponemos al tanto. En el departamento de Alta Verapaz, una menor de edad fue atropellada por el conductor de un automóvil. Rápidamente vecinos dieron aviso a los cuerpos de socorro quienes a su llegada en estado inconsciente la trasladaron a un centro asistencial. Pobladores conmocionados por lo sucedido querían linchar al responsable, pero fue rescatado por las autoridades y quedó a disposición judicial. Otro accidente vial ocurrió en la 14 calle de la zona 7 capitalina. Aparentemente por fallas en el sistema de frenos, el piloto de un camión perdió el control del volante y ocasionó una triple colisión sobre el anillo periférico. Dicho camión obstaculizó por más de dos horas dos de los carriles con dirección hacia el norte, lo que afectó a cientos de guatemaltecos que utilizan esa ruta. Los propietarios de los otros vehículos fueron atendidos por bomberos municipales, quienes afortunadamente solo sufrieron crisis nerviosa y no ameritaron su traslado a un centro asistencial. Cambiamos de tema, hablamos ahora de la lucha en contra del narcotráfico. Atención también a las acciones que han realizado autoridades de seguridad. Ellos confirmaron el hallazgo de un narcolaboratorio ubicado en Chiquimula. Esto en seguimiento a investigaciones tras la localización de dos plantaciones de hoja de coca en el sector. Elementos del ejército de Guatemala realizan las labores de erradicación en la zona. El Ministerio Público coordinó dos allanamientos en Concepción, las minas, en inmuebles que supuestamente son utilizados como laboratorios para la fabricación de droga. Las investigaciones aún continúan y no se reportan capturas. Información judicial también le presentamos este día acá en T13 Noticias. Vamos con lo más importante de las últimas horas. Un hombre fue ligado a proceso penal por el homicidio de Astrid Andrea Jiménez Marroquín, un hecho que ocurrió el pasado 21 de enero en un restaurante de mariscos ubicada en la calzada Atanasio Tzul, zona 12 Capitalina. El procesado responde al nombre de Héctor Borneo Perdomo López, de 50 años, quien enfrentará a la justicia por el delito de homicidio. El día de los hechos, los fiscales que procesaron la escena constataron que la víctima había sufrido un impacto de bala en un confuso incidente cuyas causas todavía no han sido esclarecidas. La Fiscalía señaló que el arma de fuego utilizada para quitarle la vida a la mujer de 30 años estaba registrado al nombre del acusado, quien no presentó alguna denuncia sobre que su arma fuera robada o extraviada. La jueza de turno, Carol Patricia Flores, resolvió que Perdomo quedara en prisión preventiva. En junio próximo se discutirá si enfrentará un juicio por este crimen. Una abogada y una particular serán investigadas por intentar sobornar a una secretaria del organismo judicial con 2.000 quetzales. Se trata de Gloria Isabel Lima, de 66 años, y Mónica Patricia Smith Castillo, procesadas este jueves por el delito de cohecho activo. Según la investigación del Ministerio Público, la abogada y la otra mujer, con el intento de soborno, pretendían agilizar una autorización judicial para que dos reclusos, procesados por plagio o secuestro, salieran de la cárcel para asistir al velatorio de un familiar. La profesional del derecho hizo la petición en una primera oportunidad, entregando un documento que cumplía con los requisitos que establece la ley. Además, según la investigación, no se presentó la certificación de defunción, por lo que dicha petición sobre la salida de los reos fue rechazada. Las procesadas fueron beneficiadas con una medida sustitutiva de libertad condicional sin el pago de alguna fianza. La jueza les prohibió salir del país mientras continúa la investigación. Pasamos a otro tema, es la ampliación de uno de nuestros titulares y tiene que ver con las condiciones del clima en suelo guatemalteco y también la situación en los albergues. Meteorólogo Tencibú me dieron a conocer el pronóstico para el territorio guatemalteco. En las próximas horas prevén neblina al amanecer especialmente en valles o sectores montañosos y pocas nubes alternando con nubosidad dispersa durante el periodo. La entrada de humedad desde ambos litorales continuará promoviendo algunos nublados con lluvias dispersas al final de la tarde o durante la noche sobre Izabal. En el resto del país persistirá la alta radiación solar y las temperaturas elevadas durante la tarde especialmente en las regiones del norte, valles de oriente, altiplano central y litoral pacífico. El viento predominará del noreste entre ligero a moderado en valles de oriente y con posibilidad de cambio hacia el sur. Continuarán las bajas temperaturas durante la noche y madrugada principalmente en áreas de gran elevación donde no se descartan heladas meteorológicas. Por ello, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente para evitar enfermedades respiratorias. Ante esta situación, personal de Conred continúa con los albergues habilitados para que las personas que necesiten o se encuentren en situación de calle puedan pasar la noche en dichos lugares y no sufrir de hipotermia. Hasta el momento, Huehuetenango es el departamento con más personas albergadas por día, registrando 53. Luego, Guatemala ha registrado 40 personas por día. En total, son 10 los albergues funcionando en todo el territorio nacional y han brindado 4.157 servicios. Su horario de funcionamiento es de las 17 horas a 8 horas del día siguiente. Bien, mucha atención, vamos ahora con actualización informativa. Esto tiene que ver con una emergencia que se reporta en la zona central de Quetzaltenango. Lamentablemente, el saldo es trágico. Atención, porque realizaban trabajos en una de las calles en la zona central de Quetzaltenango cuando seis de las personas que trabajaban en ese lugar quedaron soterradas, siete personas de hecho quedaron soterradas. De inmediato llega el personal de los bomberos voluntarios también en coordinación con personal de la Cruz Roja. A esta hora se está informando que de las siete personas que quedaron soterradas en ese lugar, lamentablemente una ha fallecido. Las otras seis personas sufrieron fracturas y están siendo llevadas al Hospital Regional de Occidente, allí mismo en Quetzaltenango. Lamentablemente, repito, la otra persona ha fallecido. Todavía no hay datos sobre la identidad, únicamente se sabe que eran siete hombres los que quedaron soterrados al realizar estos trabajos en una zanja, en una reparación de drenajes, pero lamentablemente uno de ellos ha dejado de respirar pese al esfuerzo de los bomberos voluntarios y el personal de la Cruz Roja. Repito, las otras seis personas están siendo llevadas en este momento al Hospital Regional de Occidente. En temas de seguridad, mucha atención, lo habíamos adelantado desde nuestros titulares y tenemos que hablar de una importante captura. Mucha atención a este caso. Los delincuentes buscan formas para evadir la justicia y cometer crímenes. No les importan las circunstancias cuando el objetivo está claro. Para muestra de ello, el siguiente caso de un supuesto pandillero que pretendía terminar el trabajo. Adolfo Estrada, de 28 años, presunto integrante de la Mara Salvatrucha, burló la seguridad del Hospital General San Juan de Dios. Ingresó al recinto vestido de enfermero. Guardias notaron algo raro, lo abordaron y le preguntaron cuál era su ocupación y a qué área se dirigía. Fue ahí cuando descubrieron que no era parte del personal de salud. Agentes de la Policía Nacional Civil fueron notificados, lograron la aprehensión de Adolfo y lo trasladaron a torre de tribunales. La primera línea de investigación señala que Adolfo pretendía asesinar a un paciente ingresado en el nosocomio. Durante la aprehensión, se le incautó un celular donde se presume tenía los datos de la víctima que fue internada por heridas de arma de fuego. Podría ser acusado por el Ministerio Público por el delito de usurpación de calidad. De ser hallado culpable, enfrentará prisión de 5 a 8 años y una multa de hasta 200 mil que sale. Las investigaciones del caso aún continúan. Mucha atención, vamos ahora con una impactante historia que tuvo como escenario una comunidad del departamento de Toto Nicapán. Madre e hijo fueron atacados por perros callejeros cuando estaban en un cultivo de maíz. Las víctimas respondían a los nombres de María Catarina López Chan. Ella tenía 28 años y su hijo Vicente Mateo tenía apenas 2. Los paramédicos a su llegada confirmaron la macabra escena y confirmaron que las heridas habían sido mortales para ambos. Además, partes del cuerpo del menor de edad habían sido devoradas por los perros. Al lugar ya se presentó el personal de la Policía Nacional Civil y más tarde el personal del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones sobre esta tragedia. En otro tema hablamos ahora de la situación de dos personas de origen estadounidense que fueron reportados como desaparecidos en suelo guatemalteco. El turista norteamericano William Anthony Navera, de 73 años que desapareció el pasado fin de semana en la ciudad colonial, fue finalmente localizado. Según el reporte de las autoridades, fue el mismo turista quien se acercó a la agencia del Ministerio Público ubicada en el departamento de Zacatepeques. Por otra parte, el turista norteamericano Raymond Vicente Ashcraft, de 66 años que desapareció en la selva de Tikal, en Petén, el pasado 3 de febrero, sigue sin ser ubicado y su ubicación es un misterio. Familiares del desaparecido indicaron que sufre problemas de orientación y de salud. Al respecto, Moisés Ortiz, del Ministerio Público, indicó que será activada una alerta de búsqueda internacional. Se han verificado las diversas cámaras de videovigilancia que se encuentran en dicho parque y se ha logrado determinar que esta persona, junto a su cámara y a unos binoculares, presuntamente en la búsqueda del avistamiento de aves, se pudo internar en la selva del parque Tikal. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía ya mencionada, en coordinación con las diferentes instituciones, han ya realizado un rango de búsqueda aproximadamente 16 kilómetros a la redonda del último punto en el cual fue visto esta persona. Y se encuentran en este momento analizando otro tipo de diligencias, como la activación de una alerta amarilla en Interpol, con la finalidad de poder ampliar el rango de búsqueda de esta persona. Las autoridades señalan que luego de 20 días de la desaparición del turista, la búsqueda continúa de manera institucional para su localización. Vamos ahora con detalles de la previa para la fiesta cívica que se avecina. Mucha atención tiene que ver con los centros de votación. El ciclo escolar 2023 alcanzó la inscripción de más de 3 millones de estudiantes, según confirmó el Ministerio de Educación. Por lo que basados en esa cifra, la titular de la cartera confirmó la compra de 100 mil escritorios que se suman a las entregas que realizarán este año. En el 2020, el Jodes compró 42 mil 432 pupitres que fueron distribuidos en el año 2020. En el 2022, el Jodes compró 68 mil 258 pupitres que están siendo distribuidos a nivel nacional en este momento. Tenemos un total de 110 mil 690 pupitres distribuidos. El Ministerio de Educación también obtuvo la no objeción del BID para poder comprar un promedio de 100 mil escritorios más, que son los que están en proceso. Entonces, y hay otras gestiones que se están realizando para poder cubrir la necesidad de escritorios. La compra de estos 100 mil escritorios será por medio del Banco Interamericano de Desarrollo, con una inversión de 30 millones de quetzales. La ministra de Educación también se refirió al remozamiento de los establecimientos. Con los remozamientos tenemos del 2020 al 2022, 4 mil 992 remozamientos ejecutados. Tenemos 3 mil 520 en proceso para el 2023, de los cuales ya se empezaron a hacer asignaciones a los padres de familia recientemente. En el mes de enero ya se empezaron a hacer las asignaciones de estos 3 mil 520. Vamos a, tenemos proyectado cerrar con un total de 8 mil 512 centros educativos remozados a través de las organizaciones de padres de familia. En temas de elecciones 2023 también vamos a hablar de lo que va a ocurrir en el Centro Histórico, esto con la propaganda política. Los partidos políticos deberán abstenerse de instalar propaganda en la fachada de los inmuebles públicos y privados, templos católicos y sus atrios, plazas, parques y mobiliario urbano, incluyendo postes, recipientes de basura y cabinas telefónicas del Centro Histórico. Y para la protección y conservación del patrimonio depositado en esta área de la ciudad se estableció un marco legal que permite el manejo adecuado del mismo. En este sentido, muy respetuosamente estamos solicitando a la magistratura bajo su cargo, se sirva hacer de conocimiento a los representantes de los partidos políticos y comités cívicos que participarán en la próxima campaña electoral sobre la importancia de respetar el Centro Histórico, absteniéndose de instalar propaganda en la fachada de los inmuebles públicos y privados, templos católicos y sus atrios, plazas, parques y mobiliario urbano, incluyendo los postes, recipientes de basura y cabinas telefónicas. Así mismo, juega se toma en cuenta que en caso de las propiedades privadas, además de contar con la autorización del propietario y de obtener el visto bueno del Consejo Consultivo al Centro Histórico, únicamente podrán instalar en forma adosada a la fachada del inmueble un rótulo donde la extensión del mismo se limitará a un máximo de un sexto del área sobre la cual se ubique, no excediendo los dos metros cuadrados según lo define el reglamento del Centro Histórico. Asimismo, se requirió atender lo que define el reglamento del Centro Histórico y sus conjuntos históricos. Bien, vamos ahora con otro tipo de noticias y tiene que ver específicamente con el desfile bufo 2023. Jocosidad, sátira, denuncia y propuesta. Esa es la esencia de la huelga de todos los dolores, organizada por los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala que este año celebran 125 años de tradición. Hoy, en conferencia de prensa frente al Tribunal Supremo Electoral, anunciaron las actividades a realizar. Resalta sin duda lectura de boletines, veladas teatrales, la elección del Rey Feo, que será la voz del pueblo y todo está programado para que el 31 de marzo se realice el tradicional desfile bufo. Es que sabemos el cariño y el aprecio que ustedes le tienen a la huelga de dolores. Sabemos que la aman tanto como nosotros, sabemos que la están esperando. Podemos verlo acá cuando iniciamos la conferencia, que bastante de la población se acercó a ver qué teníamos para decir, a aplaudir, a celebrar la huelga de dolores. Y es por eso que le invitamos a todo el pueblo de Guatemala, a mujeres, hombres, niños, niñas, para que se acerquen a poder disfrutar de las actividades. Estamos en una renovación de la huelga de dolores muy importante para hacer un planteamiento más crítico desde la academia, un planteamiento jocoso, un planteamiento que realmente recupere la sátira. Los estudiantes sancarlistas declararon desde hoy 40 días de huelga, preparándose para llevar el mensaje de denuncia y propuesta. Este año en particular será una edición especial, tomando en cuenta que fue irregular los últimos años debido a la pandemia. Atención amigo televidente, antes de ir a la pausa tenemos un servicio T13 y mucha atención a la imagen que usted tiene en pantalla. Esta joven mujer ha sido declarada como desaparecida. Por favor, cualquier información acerca de su paradero a los teléfonos que aparecen en pantalla. El 110 de la Policía Nacional Civil también se puede comunicar al 1572 del Ministerio Público o bien al 2023-313 de Alerta Isabel Claudín. Atención a la imagen que tiene en pantalla. Ya responde al nombre de María del Carmen Vélez Alvarado de Vélez. Tiene 22 años de edad y fue vista por última vez en el condominio Fuentes del Valle Norte 2. Esto es la zona 18 al norte de la capital guatemalteca. Tenemos conocimiento también y tal y como puede leer en la pantalla al momento de la desaparición, ella vestía una blusa rayada, color rojo, de manga larga, un pantalón celeste, tenis color verde y además una pañalera. Y es que también podemos observar en esta imagen, según las observaciones, que iba acompañada de sus dos hijas menores de edad. Por favor, cualquier información acerca del paradero de María del Carmen Vélez Alvarado de Vélez, al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Al volver las cifras de la pandemia y más adelante asesinado a tiros al norte de la capital. Al volver las cifras de la pandemia y más adelante asesinado a tiros al norte de la capital. Pero es muy importante no bajar la guardia. Eso quiere decir que definitivamente las cosas están cambiando en nuestro país y estamos siendo cada día más responsables. Vamos a revisar la última publicación realizada por las autoridades guatemaltecas. Señalan de hecho que fueron 8,650 personas las que buscaron solo en las últimas 24 horas que les practicaran un hisopado. Pero afortunadamente en esta última actualización vemos que únicamente dieron positivo 239 personas. Repito, eso es definitivamente positivo. Pero lamentablemente vemos la siguiente casilla que señalan las autoridades guatemaltecas que se suman tres personas más a la lista de víctimas mortales. Les recuerdo que hay vacunas. Es muy importante que le apliquen los fármacos. Las personas que fallecen en este momento, según los expertos, en la mayoría de casos se trataba de personas que no quisieron recibir ni una sola de las vacunas. Ya no es tan letal como era antes el virus porque han mutado y también porque ya tenemos vacunas. Pero es muy importante, por favor, a toda costa evitar el contagio. Vemos en esta última actualización, ya el acumulado señala que fueron 1,236 personas las que en este momento saben que son portadoras del virus porque han acudido a los centros de hisopado. 1,235,082 personas se han infectado en lo que va de la pandemia en suelo guatemalteco. 1,213,683 personas, según las autoridades, se han recuperado. Y lamentablemente sigue creciendo la lista de víctimas mortales. En este momento hablamos de 20,163 personas que han fallecido en Guatemala víctimas de la enfermedad. Recuerde, ya disminuyó la cantidad de personas que da positivo cada 24 horas, pero la emergencia no ha finalizado. Así que, por favor, sea responsable, cuídese y cuide a su familia. Estamos a pocos días para que se conmemore el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Ante ellos, las autoridades se han pronunciado y ha resaltado la importancia de la prevención. El tamizaje neonatal es una prueba que se realiza a bebés que se encuentran dentro de los primeros 28 días de nacidos. Y sirve para identificar de forma temprana alguna enfermedad metabólica o de diagnóstico poco frecuente. La Asociación Red Guatemala, el CONADI y el Ministerio de Salud buscan promover la detección temprana de síndromes a través del tamizaje neonatal y conmemorar el Día Internacional de las Enfermedades Raras cada último día de febrero. Lo que queremos con esto es que las personas sepan la importancia del tamizaje en un recién nacido. Y también lo que queremos es que las personas, los médicos también sepan. Yo sé que hay aproximadamente 7 mil enfermedades raras en el mundo. Nadie se las va a prender. Pero por lo menos identificar y darle una atención, como decía el licenciado Albanés, una atención oportuna antes de que sea más grave. Porque sí es cierto, hay muchas patologías que son tan graves que tienen muy poco tiempo de vida a los niños. Y eso es lo que nosotros quisiéramos evitar, que tengan calidad de vida y con un diagnóstico oportuno y tratamiento también. En Guatemala se contabilizan 7 hospitales de la red pública que realizan este tipo de prueba. Sin embargo, el estudio básico incluye la detección de solo 5 enfermedades. Mientras que en el sector privado se pueden identificar de 6 hasta 66 diagnósticos. En nuestro caso, el Hospital General San Juan de Dios, en el Hospital Roosevelt, existe un presupuesto que se le asigna a las áreas de tamizaje neonatal para realizar estos diagnósticos. No existen estas áreas en todos los hospitales debido a que no hay muchos profesionales de la salud que se dediquen a esto y no está contemplado en todos los presupuestos. Entonces, considero que sí es un tema el cual tiene que tratarse a nivel ministerial, no solo comunidades ejecutoras, sino que a nivel ministerial para que este diagnóstico se pueda extender. En Guatemala el tamizaje neonatal se practica desde el 2005. Al volver, asesinado a balazos, y más adelante, la guerra en el octágono. Las noticias internacionales. Una protesta antigubernamental en Puno, los andes peruanos, se convirtió en una fiesta de carnaval con manifestantes y policía rociándose mutuamente espuma y agua. Un gesto amistoso que contrasta con la violenta convulsión social que vive Perú desde diciembre. Una ONG advirtió que se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos con una represión violenta de las protestas, lo que fue negado por el gobierno de ese país. La plaza de armas en Puno se ha convertido en sede diaria de protestas contra el gobierno. Israel y grupos armados palestinos intercambiaron disparos de cohetes y misiles el jueves, un día después de la operación israelí más mortífera en Cisjordania desde 2005. Según el Ministerio de Salud palestino, 11 personas fallecieron el miércoles y más de 80 resultaron heridas por balas durante la incursión en Naplusa. El primer ministro exaltó la labor del ejército que aseguró que se trataba de una operación antiterrorista contra sospechosos implicados en ataques armados en Cisjordania. El secretario general de la ONU advirtió que es la situación más explosiva.